Música Cuando empiega todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se encierran las salidas Y la noche no me deje en paz Cuando sienta miedo del silencio Cuando cueste mal, ven en el pie Cuando se deben los recuerdos Y me pongan con carapá Resistiré el guirra frente a todo Me volveré de hierro para enarecer la piel Aunque los vientos de la guila soplen fuerte Soy como el punto que se dobla Pero siempre siguen siendo Resistiré para seguir viviendo Soportaré los gordos y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo llena yo Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozca mi vivo Cuando me amenace la locura Cuando en mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura O si alguna vez me faltas tú Resistiré, perdido frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el punto que se dobla Pero siempre siguen siendo Resistiré para seguir viviendo Soportaré los conces y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Eligencia Mata Carlisky Es son buenthits